Ahora sí vamos a ver en Dronde estamos. En Dronde estamos. Vean, les vamos a dar unas pistas. Queda a dos horas de San José en carro. Después nos dijeron que es un lugar muy tranquilo, muy lleno de naturaleza y sobre todo se caracteriza porque la gente es súper amable. Así que nos vamos para Punta Morales en Chómez en Punta Regas. Gracias por ver el video. Y Dronde estamos esta semana. Nos fuimos hasta Punta Morales. Buenas, mi nombre es Jorge Steven Garro Ramos. Vivo en Punta Morales, en Chómez de Punta Arenas. Les quiero contar un poquito del lugar donde vivo. Este es un lugar muy tranquilo, mucha naturaleza, la gente es muy amable. Está empezando a crecer ahora últimamente en lo que es el turismo. La gente de aquí siempre ha vivido lo que es la pesca, pero ahora están empezando como a cambiar el trabajo por el turismo. En esta zona se pueden venir a hacer actividades como kayak, tour en lancha, se pueden hacer tour de pesca también. Hay río, hay playa, hay tours a caballo. La playa aquí es súper linda, a la gente le gusta un montón porque es una playa muy tranquila. Está dentro del Golfo Nicoya y por eso no hay mucho oleaje. Aparte de eso, esta es una de las pocas playas del país que está dentro de un manglar. Entonces aquí tenemos el mar y a este lado tenemos lo que es el manglar. La playa aquí es el mar y a este lado tenemos lo que es el mar y a este lado. Yo les recomiendo que vengan a conocer esta zona aquí en este lugar porque aquí tienen diferentes actividades. Pueden visitar las islas como Isla San Lucas, Isla Caballo, Bejuco, Venado. Hay un restaurante flotante también. Hay muchas cosas que verdaderamente van a disfrutar. Punta Morales queda a dos horas de San José en carro, súper cerca. Entonces desen la vueltica y no se van a arrepentir de este lugar. Y ¿dónde estaremos la próxima vez? No se lo pierda, por Informe 11, las historias. Yo no sé si a ustedes en casita también les pasó el mismo efecto que por lo menos vimos aquí. Y es que nos cambió por completo la perspectiva o lo que conocíamos o la idea que teníamos de lo que era Punta Morales en Chomes de Punta Arenas. Este lugar es maravilloso, espectacular, lugares únicos. Este tema de que incluso sea un lugar especial donde el mar se mete dentro del manglar es realmente un cautivador y tiene mucho que ofrecer. Qué dicha que están optando por el turismo. Sí, la verdad es que está tomando mucha fuerza el turismo y están invitando a todos los turistas nacionales y extranjeros a que se vayan a dar la vuelta. Vale la pena, qué lugar tan hermoso. Me encantaría que ustedes pudieran ver la reacción aquí de todos los compañeros, los camarógrafos, el jefe de piso. Nosotras todos estábamos así con esos atardeceres, con el color del agua, con la vegetación, un lugar espectacular. Y una de las cosas que también más me gusta, no voy a ser hipócrita, es que queda cerquita. Porque es que también uno para ver esos lugares tan espectaculares, pero tiene uno que desplazarse. Seis, siete horas uno dice, bueno, es que ya tengo que sacar varios días de vacaciones, etc. Pero hasta un fin de semana se puede ir uno perfectamente. Exacto, usted sabe qué rico, además terminar ahí con un buen ceviche, fresquito, fresquito. Ah, ya, ya más de uno se apunto, ¿verdad?